La aspirante indígena a la presidencia de México María de Jesús Patricio sufrió un accidente de tráfico por la tarde del miércoles en el norte del país. Según ha informado el Congreso Nacional Indígena, Marichuy presentó una fractura en el brazo y una inflamación en la cabeza. Su equipo viajaba por la carretera federal entre Ignacio y Vizcaino en el estado de Baja California Sur, cuando la camioneta salió de la pista volcándose. De los 11 pasajeros, 8 miembros resultaron heridos y uno muerto. Francisco Grado, concejal del pueblo Cochimi, se encuentra con fracturas graves. El gobernador de Baja California, Carlos Mendoza Davis, confirmó lo anterior y refirió que el traslado fue hacia la localidad de Guerrero Negro y estos se realizaron a bordo de aeronaves de la Secretaría de Marina. Los integrantes de la caravana fueron atendidos en el Hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero Negro. Mendoza Davis dijo lamentar los hechos y envía condolencias a los familiares de Eloisa Vega, quien falleció en el percance. La campaña ha sido complicada para la candidata. En enero, hombres armados interceptaron la caravana en que viajaba hacia Michoacán, a la altura de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente, uno de los puntos más peligrosos del país por la presencia de bandas criminales. En esa ocasión, Marichuy se dirigía al municipio de Paracho a un acto de recolección de apoyos. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el accidente desde su cuenta de Twitter e informó que miembros de la Marina le han brindado apoyo a su equipo. Los aspirantes presidenciales Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez también tuitearon mensajes para desear la pronta recuperación de Patricio. Marichuy, quien estuvo el día de ayer en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en un encuentro con estudiantes y profesores, ante quien señaló que estuviera o no en la boleta electoral, la comunidad indígena habría ganado, pues se había cumplido el objetivo de visibilizar los problemas que persisten desde hace años.